El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 1 de octubre. Para hoy, el ciclón tropical rosa se prevé que ingrese sobre Baja California durante la tarde, originando potencial de tormentas muy fuertes a puntuales torrenciales en la península de Baja California y el noroeste de México, además de oleaje de 3 a 5 metros en las costas occidentales de dicha península. Incluyendo las costas de Sonora. Por otro lado, el ciclón Sergio alcanzará la categoría de huracán en el transcurso del día y se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco. Su amplia circulación reforzará el potencial de tormentas en el occidente del país. Sin embargo, se desplazará hacia el oeste, alejándose de costas nacionales. La muy activa onda tropical número 40 recorrerá el sur, centro y oriente del territorio nacional, en tanto que inestabilidad atmosférica superior afectará el occidente, noreste, oriente y sureste del país. Los sistemas meteorológicos mencionados, en interacción con la abundante entrada de humedad por ambos litorales, provocarán tormentas intensas con puntuales torrenciales, en zonas de Baja California y Sonora. Tormentas muy fuertes a puntuales intensas, en regiones de Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Y tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en localidades de Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tabasco y Campeche. Con agua.